El Camino El Camino El Camino Solo por querer cantar Solo por querer cantar Voy andando en el camino Voy dejando un par de huellas Extrañando a mi familia y mi ciudad Alcanzando ya mi sueño Con diez noches de desvelo Solo por querer cantar Voy andando en el camino Voy dejando un par de huellas Extrañando a mi familia y mi ciudad Alcanzando ya mi sueño Con diez noches de desvelo Solo por querer cantar 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 Solo por querer cantar